bueno amigos saludos bienvenidos a nuestro primer blog grabando en 4k 60 con el teléfono pixel 5 son aproximadamente las 9 de la mañana un sol violento así que vamos a caminar un poco aquí alrededor y un dato curioso miren ustedes aquí lo que es esta gente son lo que le llaman en inglés homeless o personas que no tienen hogar y están abandonados ok aunque están a caminar por acá y ya está tomada aquí debe ser difícil en contra de el sol fuertísimo aquí ya va llegando a algunas personas en la mañana a hacer sus caminatas su ejercicio un dato curioso para que no sé en su país si lo tienen acá nosotros tenemos que pagar estacionamiento durante el verano ya ahora a la otra semana no tienes que pagar estacionamiento durante el invierno pero puedes pagar con tu tarjeta o bajas esta aplicación pones tu zona de parking como lo hice yo y pagas por lo que es tu estacionamiento ok vamos a seguir caminando por acá miren ustedes ese sol hermoso pegándole a lo que es el mar y hace una reflexión increíble es una escena difícil para cualquier teléfono obviamente pues por el hdr que tiene que ajustar ahí no bueno vamos a caminar un poco por acá y tenemos aquí todo lo que es el boardwalk para nosotros de hecho aquí tienen un letrero de el boardwalk este es un lugar donde venimos constantemente nosotros a caminar a hacer ejercicios ustedes ven las banderas cada vez que muere una persona importante aquí en los estados unidos bajan la bandera a la mitad ahí están lo que son unas canchas de voleibol bueno y aquí estamos con lo que es el sol pegándonos nosotros de lado y miren ustedes aquí esta persona mayor haciendo ejercicio lo cual definitivamente es lo correcto todo el mundo debería hacer algo de ejercicio y dicen que lo mejor es en las horas tempranas de la mañana bueno vamos a probar a ver cómo está el auto enfoque de este teléfono 4k 60 ponemos aquí mi chapstick ahí está muy bien enfocado y se le ve buen bokeh nuevamente otra prueba ahí está bien enfocadito ok seguimos caminando por acá y miren ustedes esa estabilización yo en la pantalla la veo y pareciera que voy volando me flipa fija que aquí van llegando ya estos amigos a hacer su juego de voleibol bastante famosa esta área aquí por los juegos de voleibol y bueno esta área de aquí a varios bares a restaurantes cantidad de diferente gama de colores verdad para probar aquí lo que es a cómo reproduce esta cámara fíjate que el dato aquí curioso es de que mientras yo voy haciendo esto también voy haciendo mi ejercicio porque voy caminando este es un bar country nosotros hemos venido se llena bastante ahora está todo vacío lo cual es mejor no para evitar el tumulto de gente auto enfoque aquí muy bien enfocado tienes una vista lo que es el menú vamos a ver otro auto enfoque aquí a esta flor excelente y ahora nos vamos en contra de el sol y te puedo decir que se le ve buen hdr el cielo todo eso no se ve nada explotado ni sobreexpuesto y otro auto enfoque aquí ahí pareciera como que no lo está agarrando yo creo que ahí sí lo agarró bueno este es otro restaurante aquí muy agradable se llama dirty jones oyster bar and grill mira en la surface o el marlin que tiene ahí me gustaría tener uno así grande en la sala de mi casa mira las cuerdas de aquí de pesca hacemos un enfoque ok seguimos caminando por acá un poquito más antes ya de terminar el vídeo como ustedes se dan cuenta está todo vacío así que yo ni siquiera estoy usando máscaras bueno amigos llegamos aquí esta área como quien dice es el corazón del boardwalk donde hay como una especie de parque a veces ponen una tarima aquí celebran algunos conciertos bailes pero me doy aquí una vuelta tenemos el sol detrás nuestro vamos a hacer un enfoque aquí a lo que son estas plantas que están detrás mío se ven muy bien miren esta otra aquí se le ven buenos despliegues de colores en lo que es la pantalla aquí tenemos la famosa rueda o el skywheel y tenemos este pequeño monumento aquí así que me despido con esto era una prueba de vídeo en 4k 60 marcos grabando con el pixel 5 definitivamente yo estaba muy entusiasmado con este teléfono porque es el primer teléfono de google que graba en 4k a 60 lo cual es el para mí es la calidad de grabación perfecta la que a mí me gusta así que vamos a ver si este teléfono realmente podría ser un potencial contendor para competir o reemplazar teléfonos de gama alta pero a un menor precio así que sígueme por instagram para preguntas de interacción conmigo o simplemente para que sean mi amigo de instagram y dame tus comentarios vienen muchos más vídeos y comparativas con este equipo chao 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 chao